Hola, ¿cómo estáis? En este nuevo capítulo de La Alemán en Casa intentaré explicaros de la manera más sencilla posible cómo se colocan en la oración los pronomis personales. Pues lo cierto es que no se ordenan de forma arbitraria, sino siguiendo unas normas muy estrictas pero al mismo tiempo muy fáciles de comprender. Recordemos de momento sus formas en nominativo, acusativo y dativo que seguramente ya conocéis. Fijaos que en las personas de via, nosotros, nosotras e ia, vosotros, vosotras, las formas del acusativo y del dativo son idénticas. En las demás, varían. Recordad que el nominativo es el caso del sujeto, que el acusativo se corresponde normalmente con el complemento directo español y que el dativo representa por regla general al complemento indirecto. Veamos algunos ejemplos de ello. Sie hat mich nicht eingeladen, no me ha invitado, donde el nominativo sie, ella, hace de sujeto y el acusativo mich, me, de complemento directo. Er gefällt mir nicht, no me gusta, donde tenemos el nominativo er, él, como sujeto y el dativo mia, me, como complemento indirecto. Ich bringe es dir morgen, que lo traeré mañana, donde aparece el nominativo ich, yo, como sujeto, el acusativo es, lo, como complemento directo y el dativo dia, te, como complemento indirecto. Para explicar el tema, partiremos de la oración enunciativa. Como sabréis, ésta se caracteriza porque el verbo conjugado siempre aparece en segundo lugar, como en los ejemplos que acabamos de ver. También sabréis que delante suyo sólo puede aparecer un único elemento, no como en español, donde al principio de la oración podemos colocar más de un elemento sin ningún problema. Sabréis también que el elemento que tiene mayor tendencia a ocupar este primer lugar es el sujeto, tal y como sucede también en los tres ejemplos que hemos visto. Acudamos de nuevo al último de los ejemplos. Ich bringe es dir morgen, te lo llevaré mañana. De momento, aquí ya tenemos una primera regla. Cuando aparecen juntos un pronome personal en acusativo y otro en dativo, es precisamente este el orden en que deben colocarse. Acusativo, dativo. Fijaos que en español lo hacemos al revés. En alemán tenemos es dir y en español te lo. ¿Qué sucede si el primer lugar de la oración no lo ocupa el sujeto, sino otro complemento? Volvamos al primer ejemplo. Ich bringe es dir morgen. Vemos que el enunciado contiene el complemento circunstancial morgen, mañana. ¿Qué ocurre si lo colocamos al principio como en morgen bringe ich es dir? Pues que el sujeto ich pasa a colocarse inmediatamente después del verbo conjugado. Y aquí ya tenemos una segunda regla. Cuando aparecen juntos un pronombre personal en nominativo, uno en acusativo y otro en dativo, este es el orden en que deben aparecer. Nominativo, acusativo, dativo. Una pregunta que se le plantea a menudo al hablante del español que aprende alemán es si se puede colocar el pronombre personal en acusativo o dativo al inicio de la oración. Quizá habréis leído o escuchado en alguna ocasión que esto no es posible. Sin embargo, sí que lo es, pero solo si se da un determinado contexto que se puede explicar muy sencillamente acudiendo a la comparación con el español. Volvamos a uno de los ejemplos anteriores. Ea gefällt mir nicht. Fijaos que la correspondencia del pronombre personal en dativo mía se encuentra en la forma española átona me, el no me gusta. Pero en español también podríamos decir a mí no me gusta o a mí él no me gusta. En este caso, en español se coloca al principio la forma tónica con a, a mí, al mismo tiempo que se repite la forma átona me. Pues es precisamente cuando sucede esto en español cuando en alemán también debería colocarse el pronombre en dativo mía al principio de la oración. Y lo mismo sucedería si se tratase de un pronombre personal en acusativo, como en el segundo caso Tendríamos aquí pues una tercera regla. El pronombre personal en dativo o en acusativo puede ocupar el primer lugar de la oración cuando en español lo ocupa la forma tónica precedida de a. ¿Y qué sucede cuando uno de los complementos, ya sea el complemento directo en acusativo o el complemento indirecto en dativo, aparece en forma de pronombre personal mientras que el otro se realiza mediante un sintagma nominal? Veamos al respecto unos ejemplos. Ich habe ihm ein Buch geschenkt. Le he regalado un libro. Ich habe es meinem Bruder geschenkt. Se lo he regalado a mi hermano. Aquí nos encontramos con una cuarta regla que nos dice que el pronombre personal siempre debe preceder al sintagma nominal. Como veis, se trata de aplicar cuatro reglas muy sencillas. Otra cosa es cómo se colocan el sujeto, el complemento directo y el complemento indirecto cuando todos ellos son sintagmas nominales. Pero este es otro tema que quizá trataremos en otra ocasión. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.